¡Vamos! ¡Los reyes del cantor! ¡Los de Akali! ¡Avantino! ¡Los de Akali! ¡Los de Akali! ¡Avantino! Este corazón nos disfrutó Este corazón nos enamoró Pude decirlo a Brasil Ni que no tiene que más salir de plaza El corazón me hace que mi corazón No voy a comer, no quiero de sol No voy a subir y quiero pensar No me acabes de mirar, no me puedes nadar Que el corazón me lo tienes que pasar No me va a vivir en mi vida a enamorar Quiero que me digas en mi ilusión Te voy a estar Te voy a estar Este corazón es un tonto Este corazón es un tonto Este corazón es un amor Este corazón es un tonto 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 Pero si me ilusioné, no es amor He sentido amor Y me lo ves Y me invadiré Que no sé de ti Con tu amor, tu llamo Te pensé amar No olvidé que fui Solo tu, amigo 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 No olvidé que fui No olvidé que fui ¡Vamos! 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 ¡China! ¡Nueva! ¡Eso!